En el Hospital Zambito en Cotobrus también comenzaron a aplicar una serie de cambios debido a la situación actual que se vive en Costa Rica con el coronavirus COVID-19. El centro médico hizo una serie de cambios en el servicio de emergencias y en la visita a pacientes internados. En el servicio de emergencia, el ingreso a este centro médico será únicamente por la entrada principal sin excepciones. Al ingresar, un funcionario le solicitará que se lave las manos al ingreso y al salir. El lavado será obligatorio a la hora de entrar. Si consulta por gripe, un funcionario le dará una mascarilla que deberá colocarse de forma inmediata y no podrá retirársela mientras se encuentre dentro del Hospital Zambito. No se permitirán acompañantes en la sala de espera o cualquier área de emergencia, con excepción de menores de edad, embarazadas, personas que necesiten de acompañante por su condición de salud. En cuanto a la visita de pacientes internados en este centro médico en el Cantón de Cotobrus, tome en cuenta que solo habrá una hora de visita al día y será de 6 de la tarde a 7 de la noche y solo se permitirá una persona a la vez junto al paciente. Si hay más personas que quieran entrar, primero deberá salir quien ya esté con el paciente. A todas las personas se les exigirá lavarse las manos al ingresar y al salir de la visita en el Hospital Zambito. Una recomendación es que si tienes síntomas de gripe evite asistir a la visita, ya que las autoridades evitarán el ingreso de personas enfermas a la visita de pacientes. Además, solicitaron evitar llevar menores a la visita de pacientes. Los hospitales de la zona sur están tomando medidas en torno a la situación sanitaria que se vive en el país.